¡Suscríbete al canal! Yo creo que no tengo un crush tan fuerte por mi crush en la vida real Que como lo tengo con este chabón Y lo tengo... Es que pasa que este chabón cumple todos los requisitos Todos los patrones que a mí me mueven Ay, pará A ver, no puedo En segundo A ver Yo no sabía que existía corazón de melón en el amor y corazón de melón en la vida alternativa Lo que sea Yo conozco el instituto y creo que nos lleguen a la mitad Y... Sí Me parece que completé la línea de Castiel Pero no estoy segura Fue hace mucho tiempo Fue hace mucho tiempo Yo era muy vicio Yo era muy vicio Pero bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar Primero Antes de nada Quiero contar esto porque necesito sacarlo de mi sistema ¿Entendés? Estos Llamados puntos de acción Que toda la vida existía en este juego de mierda Llegaban Por día 10 puntos de acción Y supongamos Que por pasar pantalla a pantalla Te quitaban 2 Entonces vos Tenías que ir juntando De a días ¿No? 10 puntos cada día Y no sé El fin de semana jugar Pero jugaba 10 minutos Y ya no tenías más puntos de acción ¿Y qué te quedaba para hacer? O los comprabas O te recagabas En tu abuela Y yo como todo un imbécil inocente de la vida Los compraba Yo los compraba Oye ¿Cómo los vas a comprar? Estefán, escuchame ¿Cómo los vas a comprar? Tengo que sacar Esto tengo que sacarle a mi sistema Para putear a mi yo del pasado Porque Claro, yo no tenía tarjeta de crédito No tenía plata No tenía una mierda Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cargaba mi teléfono Con crédito De teléfono, ¿verdad? Para llamar Y mandar mensajes Y toda la bola Para tener internet Y todo eso Yo iba Lo cargaba el teléfono Y venía a esta cuestión Porque acá se podía Como hacer ese cambio De crédito De compañía telefónica A no sé si se podía hoy día Pero lo pasaban para plata Y te podías comprar puntos de acción Y yo no les puedo explicar No les puedo explicar Lo estúpida que me siento De hoy día Decir ¿Qué es lo que hiciste? Estás una estúpida Una estúpida La verdad es que Miedo Me da miedo Ooooo Para Me da como un micros Ataque Encima no carga El personaje de mierda ¿Te imaginas que no carga nunca? Ay, se mueve No había por acá No se movía, chicos Uy Sí, va re lento Hola, bienvenida A Corazón de Belón Soy Nicho Mimi Nicho Mimi No ¿Qué estoy diciendo? Soy Chino Chino Mimi Bueno, y estoy aquí Para explicarte La base de juego ¿Estás lista? Saltar tutorial Ahora ¿Qué hacemos acá? Oh cariño Soy yo Tu tita Antes de que te vayas En busca del amor Aquí tienes unas cositas Para ayudarte a avanzar En tu aventura En corazón Tita Me da 10 Beso Me da 10 puntos de acción Y yo comprándolo Como una pelotoda Encima no carga A los personajes La wea Sad Ay, esta vieja Era re fea Ay, como que era Volvieron a dibujar, ¿no? Era re fea Antes la vieja esta Tenía cara de culo Siempre Pero, o sea ¿Por qué está así? No sé Bueno Joder Te sugiero que vayas A ver a Nathaniel El delegado Principal Para verificar Que tu fórmula Discusión Te completó Burocracia Ay, chicos Qué asco la burocracia Esta es la sala de delegados Ay, yo me conozco El camino de ida de vuelta La re concha de tu madre Que me venía así ¿Cuál es la sala de delegados? Yo lo conozco Atrás mío está el patio Más allá está en la escalera Yo lo conozco Bueno, ¿qué me decís? Se ponían esa Bueno Decisiones ¿Qué quiero? Yo quiero por el camino de Castiel Porque, hola No, pará Vamos a una cosa Ya, pará Porque a mí Este pelotudo no me gusta Para empezar Este pelotudo no me gusta Porque es muy Troy Bolton Es un pelotudo Marca pelotudo No me interesa para nada Yo quiero A Castiel O al Kentin Este, Ken El mejor amigo de la loca Siempre tuve miedo A estas dos personas Que estaban acá Es como que siempre sentí Que algún día Esa ventana se iba a abrir Y van a aparecer gente Y va a ser muy rando Pero nunca pasó No creo que gritarle Yo sé que este hay que tratarlo Con cariño Porque es un pelotudo Hola Estoy buscando El delegado principal Así tenés que hablar Del pelotudo este Hola, soy yo ¿No te necesitas algo? A ver Este es como hablarle Muy de Sorete Este es como La directora me ha dicho Que viniera por lo de Mi formulario de inscripción Así hay que hablarle El pelotudo este Oh, eres nueva Claro Voy a verlo Bueno Acciones Mira tu formulario Vamos Te falta una foto Carnet Cinco ¿Qué? Cinco ¿Cuánto? Oh, ya me están quitando Plata Loco ¿Cachai? Ya me están quitando Plata Lo más importante Aparece que te has olvidado De entregar una de las hojas De formulario de inscripción La que tienes firme En tus padres Tienes que traerla también Gracias A ver Burocracia No, acá no hay No hay forma De hablarle bien A este pelotudo Bueno Este no Este es como Mandarlo a la chingada Básicamente Yo le he preparado todo ¿Estás seguro? Así de que Dale Y dale Y dale Ay, perdón Que estoy nerviosa Es que estoy nerviosa No sé por qué Es raro Por si acaso Voy a comprobar Que tu formulario Sí, no importa De todos modos De todos modos Sí, bueno Cerrar como así Bueno, vamos para atrás ¿Ves que te quitan? No sé cuánto te quitan Quiero que aparezca la Sí ¿Me miré? ¿Vale? Ay, loco Este Claro ¿Quién le va a prestar atención? Estando así ¿Entendés? Después loco Se pone re sexy Oh, perdón Spoiler Bueno, no Aquí todos sabemos Primero no entra en este video Si no dijera Corazón de Melón En el título Y segundo Todos conocemos Cómo va la historia Porque es re vieja Este es nuestro mejor amigo Hola, Kentin Uy, cocho Cocho, cocho Bueno, eso Comenten Comenten chicos En los comentarios Cuál de los caminos Quieren que sigamos El de Kashi O el de Kentin Porque yo a los otros No me interesa Para absolutamente nada Nunca los he hecho Y nunca los voy a hacer Porque Lizandro Me parece un pedante Y el otro culeado Me parece un homosexual De closet Lo cual no es malo Pero no es para mí Porque el homosexual De closet Soy yo Ah Re Eh, dale Vamos con el loco Quería poner un nombre Normal acá Pero bueno Están todos ocupados Porque es un juego Re popular Entonces tiene nombre De pelotuda En mi Instagram Dije que significaba Mi nombre Si quieren vayan A mis historias de Instagram Mis historias destacadas De Instagram Donde digo Que significa mi nombre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Tendrás que haber visto tu cara Jaja Es una broma Oh Bueno, es este Que se yo Ah, resubió Ea Jaja, perdóname El otro ¿Sabes qué me hace acordar A este boludo? A A Adrian De Miraculous Ladybug Me hace acordar mucho a él Pero en el mal sentido Es como una mezcla entre Y no se parece a Luca Ahora que lo pienso Como que es un tropo Muy común Capaz que incluso Esto está traducido al francés Pero ahora que les pregunto Si No ¿Cuál es francés? ¿Esta? No, nadie ¿Cuál es? Yo ni me acuerdo las banderas Este es francés o no Porque este es italiano Va, no sé En fin Eh, porque Si es así Capaz que Tomás Astrup Cacha que jugó corazón de Melor Antes de hacer mirar Con el Ladybug Dijo Che El Lady ni Nathaniel Son iguales Y el Luca y el Castile Son iguales Bueno, no En fin Cacha Oh, de veras que lo siento Se había mezclado con otros papeles Te lo había dejado apartado Aquí lo tienes ¿No tendrás también dinero para el formulario? Siempre intentando manguear Yo, la verdad es que yo En esa situación diría Sí Che, me pasas plata Pero no Eh, vamos a A ser una persona buena Que no piensa en esas cosas Y vamos al aula No sé qué otro objetivo tenía Hola, eres nueva, ¿verdad? Mi nombre es Iris Estoy en tu clase Carga Iris Carga Ahí está ¡Ay, qué linda! Antes como que tenía una recaera saliente mal ¡Ay, qué linda que está! Me gusta el rediseño Encantada, mi inglés Pero Te siento Espero que te sientas a gusto aquí Nos vemos después Gracias, hasta luego En fin Uy Che, ¿y ahora? Entonces, ¿os podías financiar tu inscripción? Sí, ese es mi formulario Hola, toma Oiga y otra pedía que busque un clip Para sujetar los papeles Oh, siempre te pido lo mismo Che, pasame un folio Pásame un clip ¿Por qué? Vos sos un Vos tenés que tener esas cosas Yo no Yo ando con clips Y folio por la vida Bueno, cuestión Ay, yo voy a tener que estar así Dentro de dos semanas Dando papeles Yendo antes a la escuela ¡Qué paja! Veamos No estoy a aceptar tus hojas Sultas de esta manera Así que Esto es inmonetizar lo que estoy haciendo Inmonetizar Capaz que le agregué un pit En todo Ay, yo voy a la tienda de ropa A buscar un clip Cualquiera No, pará, pará Estoy divagando Y me estoy perdiendo lo que tengo que hacer Ay, no Es cierto que el clip se encuentra Tirado por alguna parte Estoy yendo de viniendo Porque no vi Cora Esto de las solapitas Antes era más fácil Digo esto Antes, antes ¿Pero hace cuánto que no juego este juego? Si yo tenía ¿Cómo sé? ¿Siete años? ¿Siete, seis años? Uy, es un montón En el clip no me acuerdo Sé que está en una de estas aulas Pero no quiero gastar unos puntos al pedo Pero tiene que estar acá Calculo yo ¿Qué tal? Acá Ahí está, ve Es una capa ¿Ves? Yo pensé Ay, no quería comprar Robando un clip por ahí Como la chora Terrible chorra Bueno Está completo Solito, de acuerdo Sigue, chau Chau, señora Bye Sí, por qué no Obviamente Elige el conjunto adecuado ¿Qué? Tengo que comprar ropa Tengo que comprar ropa Para el blog Ah, es una cita Uy Me está invitando a salir Seguía la talla por los pasillos Me contó que el acceso a la sala Está reservado A aquellos estudiantes Que necesitan buscar información Para algún proyecto Como ese delegado principal Puede acudir aquí Siempre que quiera No porque yo no leo Porque se me lengua la traba Ver la imagen final A ver A ver Quiero ver Así lo dibujaban antes chicos Esta imagen No lo revieron Pensé que bueno Por lo menos Lo iban a redibujar Tipo A tenerla Rediseñaron todo Mínimamente Estos tipos de imágenes Quedan como lo que uno más esperaba Por capítulo Lo iban a hacer Pero bueno Parece que no Termina el episodio Bueno Bueno Iniciamos el segundo capítulo Y yo cerré Y se me salió todo Y hacemos el segundo capítulo De corazón de melón Y al parecer Nosotros en el anterior No nos habíamos cruzado Con estas chicas Lo cual Qué lástima Porque La idea era que sí Nos cruzaramos con estas chicas Así que dice Ahora nos encontramos con ellas Dice Fíjate novata Mira lo que Hemos encontrado En nuestras taquillas Me da una hoja Es una fotocopia De una foto Alguien ha pintado por encima Un bigote Y no sé qué Qué cosas más Pero si soy yo Esa es la foto Que tenía que hacer Para el formulario De inscripción No eres muy fotogénica ¿No? ¿Quieres otras? Mira Tú misma Ah Mira tú misma Tenemos varias Me han lanzado varias Fotocopias A la cara Ahora está Esparcidas por el suelo Son ustedes Las que Y por cierto Ahora que ya te has matriculado Ni se te ocurra Volver a acercarte A Nathaniel Me ha lanzado Una mirada Fulminante De irse Riendose Con sus amigas Qué lástima Porque sos muy linda Es una lástima Que te pongas En ese plan Porque Y ya Se parece a Chloe Para Estamos seguros Que Thomas Astro No jugó corazón de melón Alguien me puede Decir Me puede confirmar Sí Es que es muy parecido Amigo Es muy similar Bueno No sé Pero yo ¿Qué les he hecho? Seguro que Ellas son las Que están detrás De todo esto ¿Y cuál es Su problema Con Nathaniel? Ahí Estás Hola Oh Hola Mildes Muy bonita Tu foto ¿Y tú también La has visto? ¿Tú también Vale? Ríete lo que quieras De todas maneras Me da igual Sin embargo Tú eres la que se queja ¿Qué? Yo no le diría Defiéndeme Pará ¿Qué se quiso? ¿Por qué debería? Además No sé quién lo hizo Están siempre juntas Ya sabes Una morena Una asiática Y una rubia Amber creo Acaba de llegar Y no para De provocarme ¿Hablas de la hermana De Nathaniel Y sus amigas? Es cierto que es ¿Qué hice? ¿Qué esas Marisa Viridillas? ¿Qué? ¿Qué es esa expresión? Tienen un buen historial Seguro Pero yo no les he hecho nada Algún día Encontraré la forma De vengarme Entonces ¿Me ayudas? A ver ¡Ay! Acabo de acordar De algo No puedo acordar De algo Chicos Yo entraba A la wikia Porque O sea Yo no voy a gastar Mis puntos de acción Y mi plata En este juego De mierda Sin garantizarme Este sujeto Sin garantizar Que yo iba a quedarme Con este sujeto Entonces yo entraba A la wikia Y en la wikia Abajo del todo Decían como Las conversaciones Y decían ¿Cuáles te subían los puntos? ¿Cuáles te los bajaban? Con este generalmente baja Siempre baja Es como que hay una respuesta Correcta Y a veces ni siquiera Hay una respuesta correcta Con él Pero nada Datazo No lo voy a hacer hoy día Si sale Si sale Así que si están votando En los comentarios Por Castiel Que sepan que Tal vez no nos lleguemos Muy bien al final Así que vamos a hacer Un poco a la suerte Vale Creo que le da totalmente igual Si De hecho Ay no podemos subir Con Castiel En fin Hola Mildes Ken ¿Has visto esas tres chicas Que van siempre juntas? Si Me acaban de robar el dinero ¿Cómo que te han robado el dinero? Si Me han traído Me han tirado el suelo Y se han llevado mi dinero Mientras decían Que preferían Al almorzar en el restaurante En lugar De en la cantina En la cafetería Y te quedan Y dale Con manguear La pelotuda Che Y te queda plata Para mi Somos amigo No me ha pasado plata Boludo Te han cogido mucho Dime cuánto Yo puedo volver a tener Si quieres Somos unas personas buenas Vamos a decir este ¿Te han dado una fotocopia? Si Se han reído de mi No Nada No no Nada Creo que somos Podemos darle con confianza Al loco este Si Se han reído de mi ¿Qué te han hecho? Si no me deía Si no me deía Tanto miedo Te defendería Oh Más Tierney Ahora ¿Qué vamos a hacer? Antes Después dejan pasar Para allá al fondo Pero ahora no hay nada Así que vamos a Sala de legados Hola Hola Mi amigo Rubio Otra vez Hola ¿Qué de nuevo Cómo va? Aquí hay un grupo de chicas Que me odia Choriquear Acción Choriquear Y te pensás Y te pensás Que eso va a ser algo Amiga No A ver Oye Te puedo Oye ¿Puedo saber Porque mi foto Para el fórmula del instituto Está colgada Y pegada Por todas partes? ¿Cómo? ¿Qué? No tengo idea No tengo ni idea Pero mira la fotocopia La han puesto por todas partes Qué vergüenza Mira lo siento No sé cómo estas personas Lograron tener acceso A tu foto Pero no es posible Ay ¿Sabes qué me hace acordar? Pero no es posible Sí lo hice No es posible Sí lo hice No es posible Sí lo hice Esa frase De enredados Perdón La vi el otro día Es que Necesito hacer valer El dinero al Disney Plus No puedes hacer nada Castiga a los responsables Oye Acá no podemos ir No podemos ir Esas tres chicas Sobre todo esa tal Amber Que es una verdadera Perra Una perra Una perra Una perra No No podemos decir eso Porque es la hermana Que quedas re mal Boludo Siempre están las tres juntitos ¿Sabes Amber? La robia también ha hablado de ti En cualquier caso Son las tres idiotas Ah Ve ahí subió un poquito ¿Sabes? Amber es mi hermana Aunque sé que no siempre Es lo más agradable Cuando está con sus amigas De todas formas No se puede acusar a alguien Sin pruebas Pero ya lo confesó Señor juez Lo confesó Por favor Alguien me presta atención A ver Siempre elegí Jardinería Pero Vamos a colgarlos esto Para variar ¿Podéis contestar con claridad De vez en cuando Me pones de los nervios Sí No Bajó 5 puntos Oh la cagué 4 Z 4 Z 4 Z Uh bajó una banda Ay no soy una pelotuda Bueno Che Perdón Uf discúlpeme Señorita ¿Y qué se supone que Ah no si te lo indico El placer de mi compañía Ah subió Gracias Solo eso Continuación Continúo Continúo Entonces ¿Por qué buscas el club? Una especie Un trabajo Una especie Un trabajo obligatorio En uno de los clubes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo intentes No me persigas Es como que Un hilo de las conversiones Con este chabón Es como que el chabón Es un re acosador Es re pesado Pero hay que quererlo ahora Porque luego se va Se va como a la academia militar Y después se pone mamadísimo Pero ahora hay que disfrutarlo Porque es un medio pelotudo Que nos cae bien Es un amigo de la infancia No La jardinería La jardinería te va bien Me conoces bien Es verdad que me encantan las plantas Pero es una lástima Me habría encantado estar en el mismo club que tú No me acuerdo como yo sé la voz de Taze en Sonic ¿Ves? Por eso no hago los doblajes Porque yo no me acuerdo como modulaba la boya para esa hueá Genial Ahora muchos Bueno, en fin Chequeamos Para un lado, para el otro Los seis chicos siempre se están quejando De que faltan la mitad de las pelotas Solo tienes que buscarlas No deberían ser más complicadas Faltan cinco creo Vale, ahora voy Chupala acá Ah, mira, caí Ay, tres de golpe Sequísimo A ver Acá hay uno Me falta uno Acá está Encontramos todo Muchachos No olvidamos el patio Aparta ¿Qué pasamos? Así hablan estas putas ¿Qué hago? Somos Dóciles o perras Somos dóciles o perras Somos dóciles o perras No quiero buscar pelea Pero la cara de mi personaje Me dice que no se la bancaría La verdad No tienes más que apartarte Princesa Yo no pienso moverme Estoy alucinando ¿Quién te crees que eres? Pura tu papel de sirviente Para los clubes Me empuja Y casi caigo al suelo Ah Un día de estos La voy a poner en su sitio Castiel No es una persona fácil Voy a ver qué puedo hacer Vale, no hay problema Bueno, como que el loco No necesita la autosición De los padres Porque está emancipado Viste Siempre me llamó la atención Eso Ojalá Yo decía Ojalá me pudiera emancipar Y hoy día Tengo 20 años Y la verdad Es que no pienso Todavía la idea De emanciparme Independizarme No me gustaría Así que si la gente También me puede seguir Manteniendo Sería una maravilla Castiel es un poco Difícil para estas cosas No sé qué es Si te trata de pedírselo Amablemente quizás No me sirven de mucho Pero eso de todas maneras Vamos Dale fotocopia Sí Tenía que firmar esto Uy Casi me cae el lápiz Casi me cae el lápiz La tableta Me mato boludo Uff No 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 me parece No me parece Porque le va a pegar Has ido a verlo ¿No? Sí No quiere firmar tu papel Es muy cabezón Tú insiste un poco Ya verás Cómo termina firmándolo Sí Está subiendo mucho Con este loco Yo no tenía Planeado conquistar Este loco Pero subió la banda ¿Quieres algo más? Sí Es justificante de ausencia ¿Y ahora qué? Uy se ponen malas Y se me acuerdo Y se me acuerdo Que había que arrepentarlo Pero de otros no O sea como que me suenan Unos más que otros De esto que les digo Casi yo De buscar las respuestas Correctas en Wikipedia Sigo haciendo Lo que además Si de verdad tienes ganas Que vengas de ver Ay vale Tengo que ir Y volver Y resolver estos problemas Con estos dos pelotudos Porque estos dos Son dos pelotudos Ay Dios ¿Por qué me meten a mí? Soy nueva Soy nueva Soy una pelotuda nueva ¿Has transmitido el mensaje? Sí Y ahora qué madre Qué pesada eres Sí Yo no tengo el problema amigo Tiene el problema Que no quieren calarte ¿Viste? Lo sé Pero no tienen Tampoco me dejan paz Tipo Si quieren yo me salgo Del camino Y ustedes hagan lo suyo Tipo You know You know Porque la verdad Es que me parece Que ese tipo de tensión No va para mí Se puso rojo Se puso rojo Ay no Ay chico no Y yo que lo estaba sacando Es que yo no puedo Tengo un color muy grande Con estos sujetos Se puso colorado Y yo me puso más colorado Se puso colorado En fin Nataniel Metete el papel Allá adentro Yo y bajo una banda Tenéis la misma pinta Los dos ¿Qué? Bueno sí Andá 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 Vamos a compartir Un trecho del camino Comiendo sus pastelitos La imagen del episodio 2 A ver Ay dios Está bueno Bueno Creo que eso sería todo Gracias por ver el video chicos Por favor recuerden comentar Si quieren que sigamos El camino de Castiel O el camino de Kentin Darle a la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que subo un video Lo cual es cada muerte de obispo Pero Para que estén al día Para que estén al tanto Recuerden ver los otros videos Subidos recientemente al canal Porque la verdad es que me tomaron Mucho tiempo Aunque no lo crean Y Mínimamente los miren Y Si pudieran comentarle Y darle like Sería maravilloso también Así que nada Espero que les guste Esta nueva sección del canal Súper random Y muy nostálgica Y nada Espero que les guste de verdad Porque la verdad es que yo voy a disfrutar Esta Esta nueva etapa de mi vida Así que nada Nos vemos en el próximo video Chau chau Estos son todos los caminos De esta parte Que chabón No, pará Yo estaba enamorada de este chabón Que feo que lo dibujamos No, pero el mío que me No es la apariencia en mi caso Es la personalidad De este chabón Desde que me dijo Che, la reconcha de tu madre Yo quedé enamorada Con este chabón ¿Entendés? Ay no, pará No, pará No, pará No, pará No, pará No Gracias por ver el video.